Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Download Other Hoy en día les voy a enseñar un bot para dar la bienvenida a nuestros grupos en Telegram En la que escribimos lo que es este bot, se llama Welcome Bot Es esta carita, le dan click aquí, ya Bueno, vamos entonces a usar este bot para dar la bienvenida en nuestros grupos en Telegram He escuchado que a varios no les funciona este bot Ya, y pues, es verdad, no está funcionando, pero Solamente funciona una opción que es la de Cada miembro que ingresa, el bot automáticamente responde dando la bienvenida Ya, pero para lo que es la despedida, sí, ya no está configurado ya Ya, parece que los programadores lo han sacado Y bueno, hice este video también porque hay personas que recién empiezan en Telegram Y se han topado muchas veces en grupos que manejan estos bots Ya, y pues es bueno que conozcan siempre todos los bots para que no tengan problemas De identificarlos, ¿no? Ya, solamente es aclaración Ahora sí, vamos a empezar Vamos entonces a darle en Iniciar Nos van a mostrar acá todos estos comandos Lo primero que tenemos que hacer es darle al atano 3 puntos y añadir lo que es el bot a un grupo Los 3 puntos, añadir un grupo En este caso yo lo voy a añadir a mi grupo de Call of Duty Lo podemos escribir acá también Aquí está, Call of Duty Ya, le pulsamos y le damos OK Lo damos acá ahora en la X Aquí está mi grupo de Call of Duty, soy el creador de este grupo Vamos a darle lo que es la administración ahora a este bot Le pulsamos acá en los 3 puntos, le damos en gestionar el grupo Nos vamos en Administradores Y aquí vamos a escribir lo que es el nombre del bot, que se llama Welcome Bot Ya, lo seleccionamos Y acá tiene que estar todo en azul O sea, marcó con Check En acá también le damos para añadirlo como administrador Y acá podemos ponerle un nombre si queremos Podríamos ponerle Admin Bot o lo que ustedes deseen Ya, en este caso lo voy a dejar así Le damos en Guardar Y le damos en Cerrar Ahora Guardar Ya, al hacer eso nosotros le estamos dando la administración al bot Para que el bot ejecute sus funciones acá en el grupo Ok, aquí aparece lo que es el bot Ahora si nosotros queremos activar sus funciones Apretamos acá donde dice Slash Help O también nos podemos ir acá En este caso le damos aquí en Slash Help Le pulsamos Y aquí nos van a aparecer nuevamente los comandos Bueno, vamos a usar entonces la primera función Que es Slash Welcome Ya, le damos entonces un espacio Y acá tenemos que escribir Cuando un miembro ingrese a nuestro grupo Por ejemplo, podemos ponerle Hola, bienvenido Podríamos poner eso, que es Hola, bienvenido Hola, bienvenido Espero Espero que te guste Bueno, yo le voy a poner toda esta frase Hola, bienvenido Espero que te guste nuestro grupo Ahora para que el bot le salude a esa persona Con su ID o con su user Vamos a ponerle este comando Que es el símbolo del dólar Y vamos a escribir User Name Ya, teniendo todo eso Ahora le damos en Enter Listo, ya se configuró Ahora vamos a esperar a que entre un miembro Para que el bot haga su función Bueno, ya entró alguien Y acá dice Hola, bienvenido Espero que te guste nuestro grupo Y acá aparece el user de la persona que ha entrado En este caso es Luis Sarpio O sea que sí ha funcionado lo que es la configuración del bot Ahora lo que es la segunda configuración Esa sí no funciona Más que vamos a probar Es el único detalle que no funciona Ahora si esa persona se va El bot no nos va a ayudar El de acá Porque ya no está habilitado Más vamos a intentarlo Vamos a ponerle acá un texto Digamos el de acá El siguiente texto Bueno, ya está la frase Ahora ponemos lo siguiente El símbolo del dólar y user Name Y listo, le damos en Enter Y no va a aparecer ahí Se dice Got It Eso significa que ya está configurado Ya Ahora digamos Esa persona va a salir del grupo Ahorita aquí está Como pueden ver Esta es la persona Bueno, esa persona ya ha salido del grupo Y pues como ven No se ha activado lo que es El segundo La segunda configuración De la despedida No se ha configurado Este es el único detalle Que no funcione el segundo Solamente el primero Ya, solamente eso amigos Y de esta manera amigos Podemos nosotros Configurar o no Este bot Para dar la bienvenida A los miembros que recién entran Ahora para que nadie cambie el mensaje De nuestro bot Escribimos lo siguiente Slash Lock Ok Elegimos el de acá Ok Y de esta manera Nadie va a poder cambiar La configuración De nuestro mensaje ¿No? De nuestro bot A excepción de los administradores O creadores Ahora si nosotros queremos Eliminar lo que es este bot De welcome bot Como nosotros somos creadores Tenemos todas las funciones Nos vamos acá En los tres puntos Nos vemos en gestión del grupo Nos vemos en administradores Y le damos en acá En eliminar De esta manera Tu vas a quitarle La administración a este bot Eliminar Dice eliminar a welcome bot De los administradores Le das que si Eliminar Y le das en cerrar Luego en guardar Así no acaba Hay que eliminar Ahora lo que es el bot Del grupo Porque si no Se va a seguir ejecutando Le damos en la lupa Escribimos welcome bot Aquí ya está Le damos clic derecho Aquí está lo que es el bot Le damos clic derecho Y donde dice Eliminar del grupo Listo Ahora le damos Donde dice eliminar Listo amigos El bot ya ha sido Eliminado del grupo O sea que ya no se va a ejecutar O sea cualquier miembro Que entra a nuestro grupo El bot ya no le va a dar La bienvenida ya Porque ya no está Y también ya Se le ha quitado Los permisos de administrador Por ejemplo Que alguien se ha unido Recientemente Y pues el bot Ya no responde ya Esto significa Que se ha quitado Exitosamente Ok amigos Ahora si quieres eliminar Todo lo que ha escrito Le das clic derecho Clic derecho Le da donde dice Clic Donde dice Eliminar mensaje Y acá seleccionas La marca saca la casilla Que dice Eliminar todo lo del usuario Le das un clic Que tiene que estar en check Y le das en eliminar De esa manera De esa manera Vas a borrar Todos los mensajes Que el bot ha hecho Ahora vamos a utilizar El bot Pero en celular Y ahora vamos a usar Lo que es el welcome bot Pero en celular Ya aquí está mi dispositivo Ya este es el grupo Donde voy a poner El welcome bot Donde voy a añadirlo Acá le damos en la lupa Y escribimos Lo que es el welcome bot Ok El bot es este de aquí Lo seleccionamos El bot es este Lo seleccionamos Bueno A ustedes le va a salir acá Iniciar En este caso Yo lo estoy usando Por segunda vez Pero a ustedes le va a salir acá Iniciar Le dan clic acá Y le va a aparecer acá Todos los comandos Igual no Que vimos acá en la PC Ya ahora vamos a añadir Este bot a un grupo Ya Vamos atrás Vamos a buscar el grupo En este caso Este es mi grupo Mi segundo grupo que tengo Voy a seleccionar Lo que es el grupo Ok Acá estoy en el grupo Yo soy el creador De este grupo Así que le voy a dar acá En los tres puntos Ya Luego le dan acá En el lapicito Se va donde dice Administradores Ya Luego donde dice Añadir administrador Ya Y acá Seleccionan lo que es El welcome bot Acá ya aparece ya Por ejemplo Le pulsamos Y acá le damos los permisos Todo tiene que estar en azul De la misma manera Acá lo activamos Y listo De esa manera El bot se va a ejecutar En nuestro grupo Le damos acá En el check Ya Y de esa manera Ya está allá Vamos a darle acá En atrás Aquí está el bot Como administrador Ya Atrás Atrás Ahora sí Vamos a Usar lo que es el bot Escribimos lo siguiente Welcome Aquí aparece Lo seleccionamos Y lo damos a enviar Podemos darle acá también Para ver los comandos En help Y acá aparecen todos los comandos Le damos a enviar Y acá aparecen todos los comandos Ya De la misma manera Acá aparecen todos los comandos Y vamos a Darle la bienvenida A los miembros De la misma manera Que vimos hace Momento en el escritorio Le damos acá En slash Welcome Come Ok Y escribimos lo siguiente Para darle la bienvenida Hola miembros Hola miembro nuevo Bienvenido Ya Ustedes lo pueden poner Lo que ustedes desean Lo dejo a criterio De ustedes Yo voy a poner Esa frasecita Le damos entonces El botón Este símbolo de dólar Y escribimos Username Username Ya Y le damos en enviar Listo Ya está activo Entonces O sea Un miembro que ingresa El bot Le va a saludar automáticamente Dándole la bienvenida Vamos a esperar entonces A que entre un miembro Bueno Acaba de unirse un miembro Ya Acá dice Hola Miembro nuevo Bienvenido Y acá aparece su username Del que ha entrado Ya O sea que sí funciona Lo que es el bot Ya El problema igual Acá Lo que no funciona Como digo Esta función Ese comando Goodbye No funciona Lo que es la bienvenida Sí funciona Ya Solamente eso amigos Ahora Para que nadie cambie Lo que es el mensaje De nuestro bot Escribimos lo siguiente Ahí está Es el slash Lock Lo elegimos Este El slash Lock Listo amigos Y de esa manera Nadie va a poder cambiar El mensaje De nuestro bot Ya Ahora si quieren eliminar Lo que es el bot Le pulsan acá En el En donde dice Hub Hub O también acá en cualquiera No acá en los tres puntos No Sino acá Le pulsan aquí Le dan acá En el lapicito Le dan en Administradores Aquí está el volcón Bot Le dan acá en los tres puntos Y le dan eliminar Administradores Listo ya El bot De esa manera Ya no va a ejecutarse Ya no va a trabajar Ya Le dan atrás 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 Acá es distinto En el celular Si quieren eliminar Si quieren eliminar los mensajes De lo que ha dejado el bot Mantienen apretado En welcome bot Ya Y se dirigen en la parte de arriba De este Este vaso De este tachito de basura Le pulsan Y acá seleccionan La tercera Que es eliminar Todo lo de welcome bot Lo marcan Y le dan en eliminar De esa manera Van a eliminar Todos los mensajes Que ha dejado el bot Ahora tenemos que eliminarlo Para que no se siga ejecutando Le pulsamos aquí Nuevamente En hack Ya Luego nos vamos En acá Donde dice Ahora nos vamos Aca en el lapicito Ya Nos vamos Donde dice Miembros Ya Aquí está el bot Le damos acá Los tres puntos Ya Y acá Le damos Donde dice Eliminar del grupo Porque si no El bot va a seguir ejecutándose A pesar de que no sea administrador Igual sigue ejecutándose Le damos Eliminar del grupo Y listo El bot ya no Se va a ejecutar Ya Ya no va Eh Ejecutarse Ejecutarse Ahora vamos a eliminar Lo que es El rastro que dejó Le mantenemos Presionado Lo que es esto El mensaje Le damos en el cachito Le damos Eliminar Todo de welcome bot Marcamos este Y le dan eliminar Y listo amigos De esta manera ya Por más que entre una persona Nueva El bot ya no se va a ejecutar Una persona que entra nueva El bot ya no va A trabajar acá en el grupo Ya no va a ejecutarse Ya por ejemplo Acaba de unirse una persona Y el bot ya no trabaja Ya yo no le dan la bienvenida Ya como pueden ver O sea que si funciona Todo el paso que hemos hecho Bueno amigos Espero que les haya servido este tutorial No olvides comentar Y suscribirte a mi canal Para seguir subiendo más contenido Como este Muchas gracias Cuídete Y hasta otro video Chau Chau Chau